El Banco Central de Bolivia ha presentado su informe con respecto al mes de julio de presente año. Pero hoy nos encontramos con su presidente, el doctor Roger Edwin Rojas. Ulo, doctor, ¿cómo está la economía del país? Bueno, muchas gracias. Como he señalado en la presentación del informe de política monetaria que periódicamente efectúa el Banco Central, mostramos que tenemos, estamos viviendo un proceso de desactivación, desde construcción de la economía boliviana, analizando en la presentación y en el informe diferentes sectores, como es el ámbito externo, como es el ámbito financiero, ¿no es cierto? Sectores que nos muestran que nuestra economía está por la senda del crecimiento sostenido, como se ha planteado desde inicios de gestión. ¿Qué es lo que se puede destacar en este informe, doctor? Hay crecimiento económico, hay baja inflación, sin embargo también ha habido otros factores externos que influyen en la economía de un país. Sí, yo creo que es importante tener presente este elemento. El ámbito externo todavía es incierto para el país. Hay una serie de elementos, ¿cierto?, que hacen, que muestran que tengamos un contexto internacional bastante desafiante e incierto, como acabo de señalar. Pero ante este comportamiento nuestra economía está mostrando que tiene un muy buen desempeño, ¿cierto? Hemos alcanzado niveles de crecimiento en el primer trimestre bastante importante, con un matiz que creo consobora algo que hemos vivido en nuestro país en los últimos años, es con un nivel de estabilidad, ¿cierto?, en el nivel de precios, que permiten dar la confianza a los bolivianos de que nuestra economía está en proceso de reconstrucción. ¿Y esto a qué se debe esta reconstrucción de la economía en el país? Hay un despliegue de diferentes políticas que ha venido desarrollando el gobierno, ¿cierto?, desde el ámbito fiscal, por ejemplo, se ha impulsado todo lo que es la actividad productiva, se ha inyectado recursos para poder fortalecer la demanda interna. En el ámbito monetario lo que nosotros hemos hecho es proveer la suficiente liquidez al sistema financiero para que estas actividades puedan tener los recursos correspondientes. A esto se suma un buen desempeño del ámbito externo, ¿cierto?, estamos alcanzando al mes de julio niveles récord en materia de lo que es balanza comercial. Y con otra característica que acabo de señalar hace un momento, que tiene que ver con una estabilidad de precios que creo la población hasta el día de hoy lo siente, ¿no es cierto?, porque tiene que ver con el bienestar de la población y creo que los niveles de inflación que tenemos precisamente permiten mostrar crecimiento económico junto con estabilidad en el nivel de precios. La inflación es un tema que se está dando, hay que hablar, a tanto nivel internacional. Bolivia ha logrado tener un número bajo en este aspecto, doctor. Es así, reitero, es mérito de todo el despliegue de políticas que ha venido efectuando el gobierno, ¿no es cierto?, que apoyan la actividad productiva, que apoyan todo lo que es subvencionar algunos productos que son necesarios para el consumo interno y todo esto permite precisamente alcanzar un nivel de inflación bastante bajo, es más, es el más bajo de todas las regiones. ¿Y el crecimiento económico que se espera para este año, doctor? Bueno, nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos, ese es el rol del Banco Central, dar las condiciones macroeconómicas para poder obtener el crecimiento previsto a principios de año que está en torno al 5.1%, ¿no es cierto?, ahora hay que ver cómo va a ir reaccionando los sectores, estamos en la segunda parte del año y seguramente en algunos meses más ya tendremos alguna evidencia de lo que está ocurriendo, pero en lo que concierne al banco es básicamente dar las condiciones macroeconómicas y creo tiene la economía, toda la liquidez, la estabilidad que precisa para poder alcanzar este nivel de crecimiento.